Pues la contaminación preocupa a los ciudadanos y desde hace ya algunas semanas ha saltado a la agenda política. La oposición en la Junta General del Principado pide medidas estructurales. Protocolos y más actuaciones para prevenir la contaminación. Eso es lo que reclaman los grupos parlamentarios que lamentan que se fíe al tiempo la mejora de la calidad del aire. Lo que tienen claro es que hay que atajar el foco de la contaminación que a juicio de la mayoría está en las grandes industrias. Desde Podemos creen que el Principado debería estar actuando ya en este sentido. Nosotros creemos que el gobierno debería estar hablando ya con la gran industria contaminante para pactar determinados paros, por decirlo de alguna manera, en la actividad más contaminante hasta que se rebajen los niveles de polución. El transporte en el área central de Asturias, dicen, es otro de los problemas a atajar.